Grupo de Oro Presenta Los jóvenes exigen en la autoridad nicolaita más de 1.500 espacios en algunas de las licenciaturas de la Casa de Hidalgo, pese a que tanto el rector Medardo Cerno González y el secretario general Salvador García Espinosa ya han referido que no existe tal posibilidad. Para hacer presión, la tarde de este miércoles tomaron de manera indefinida las instalaciones de Ciudad Universitaria y hoy jueves ya la extendieron a la mayoría de las facultades. Con imágenes de José Hernández, Información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.